Quiere llenarme con su gran poder Un milagro Dios quiere hacer en ti Un milagro Dios quiere hacer en ti Quiere salvarte, quiere limpiarte Quiere llenarte con su gran poder Por tenernos vida y salud Por eso te alabamos Gracias, gracias Mi Cristo, mi Cristo, yo me voy contigo En tus mansiones yo te alabaré Mi Cristo, mi Cristo, yo me voy contigo En tus mansiones yo te alabaré Mi Cristo, mi Cristo, yo me voy contigo En tus mansiones yo te alabaré Y somos los misioneros Pacto celestial Para la gloria del Señor Mi Cristo, mi Cristo, yo me voy contigo Bueno, muchas gracias A nuestros hermanos que están llegando En el hogar de mi hermano Francisco Gracias a mi hermano Julio también Por traer la palabra Mencionaba anteriormente El libro de Amos, el profeta Amos En su capítulo 8, versículo 11 Ahí dice Amos que llegará el día ¿De qué? De que la palabra de Dios Ya no se nos va a transmitir Ya no se nos va a mencionar Como el hermano Julio nos transmitió hoy la palabra Felicen los de corazón limpio Porque ellos verán a Dios Qué oportunidad que tiene el hombre A pesar de ser tan pecador en este mundo Pero Dios en su misericordia es tan grande Así que por eso nosotros los misioneros Seguimos cantándole al Señor Con todo nuestro corazón Para la gloria de Él ¿Cuántos quieren seguir cantando? Ay mis hermanos Fíjense hermanos que una ocasión Yo se los cuento así Había un señor que se encontró Con otro hermano Otro amigo pues así como dice vulgarmente Mucha gente Y dice que se encontró Y le dijo ¿Qué tal tú? ¿Cómo estás? Por ahí Me regalaron unos traguitos Y ahí estoy Deja de estar tomando Le dice el otro Pues sí Pero algún día te vas a morir Le dice el otro Entonces la respuesta del otro Pues yo gracias a Dios me voy a morir Pero vos te vas a quedar sufriendo Hermanos Las comparaciones Que nosotros vivimos Es algo de que pensar Algo de que ir Experimentando Ya que nosotros Llevamos el tomo Mi hermano Julio Trajo el tomo De los apóstoles El día de hoy Amén Seguimos cantando Al Señor El Todopoderoso Aquel que dijo Yo voy a estar con ustedes Hasta la consumación De la vida Como mi hermana Teresita Seguimos cantando Muchísimas gracias Señor Por tenernos reunidos En este precioso lugar Gracias Gracias Por tenernos reunidos Por tenernos reunidos Espíritu 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 Toma tu mi vida y hazla de nuevo Cada situación que proviene de ti Toma tu mi vida, toma tu el control Te amo, te amo, te amo Te espero, te espero, te espero Te adoro, te adoro, te adoro Te adoro, te adoro Gracias Señor Espírito, Espírito, Espírito Espíritu Santo, toma el control de mi Toma tu mi vida y hazla de nuevo Cada situación que proviene de ti Toma tu mi vida, toma tu el control Te amo, te amo, te amo, te amo Te espero, te espero, te adoro Te adoro, te adoro Te adoro, te adoro Te adoro, te adoro, te adoro Tú eres el dueño de nuestras vidas padre Gracias Señor Gózate mi hermano, porque Cristo vive Así es entonces como nosotros glorificamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta hora de la tarde, donde nosotros hemos podido escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo esperando de que haya llegado en tierra fértil, esperando de que usted pudo abrir su corazón para que el Señor pudiera depositarse por medio de su palabra en la vida de cada uno de los que hoy aquí estamos cuyo por nombre ya el Señor lo sabe, el Señor conoce nuestros nombres a cada uno de nosotros hoy, por eso nos sentimos contentos, felices, agradecidos con nuestro Señor porque nos da la oportunidad de poder estar reunidos, acompañando acá a la familia que hoy pues recuerda 365 días que nuestro Señor Jesucristo manda a recoger a nuestra hermana y pues lo lleva al descanso para un día esperar la resurrección cuando nuestro Señor Jesucristo venga por cada uno de nosotros de esta manera pues nosotros seguimos alabando y glorificando mientras usted también ahí puede acompañarnos con las manos ese instrumento que Dios le ha podido regalar ese instrumento que hoy pues tenemos para poder glorificar a nuestro Señor Jesucristo nosotros seguimos entonces alabando y glorificando al Rey de Reyes ¡Gracias! 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 Voy por el mundo Voy predicando el evangelio a toda criatura Pero haz de aquel que lo rechace En el último día condenado será Pero haz de aquel que lo rechace En el último día condenado será Y por eso te alabamos Corre y de rey Mero levantar mis manos Mero levantar mi voz Maldizaré mis ojos a los cielos Quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Maldizaré mis ojos a los cielos Quiero levantar mi ojos a los cielos Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Maldizaré mis ojos a los cielos Quiero levantar mi voz Maldizaré mis ojos a los cielos Quiero levantar mi voz Sí, señor Gracias, padre Los cielos Fim thesis Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz sollte pasar Man Como Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Quiero levantarme Quiero levantarse Quiero levantarmi Mi compañero Quiero levantar mi voz